¡Escucha! ¡Aprende lo que va a decir Kevian respecto a Christian Novoa y su nuevo amor! ¿Quieren ver lo que nos dice? ¡Ahora! 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 Amiga bella, ¿cómo vas? ¿Qué tal todo? Cuento que estuve viaje el día jueves. El jueves me fui a Milán. Fui a un evento que tuve. Estoy en mi nuevo proyecto. Y mañana o el miércoles espero que esté listo el contrato para ya firmar el local. Ya me tocó acomodarme con todo. ¿Sabes qué? Es difícil para ellos. Nuestro duelo ha sido súper difícil porque fue de un momento a otro. Y ellos eran como hermanos todos. Entonces les ha afectado muchísimo el separarse. Todos los días hablan de lo mismo, de los chicos y por qué no regresamos y por qué tal y por qué cual. Se les ha afectado muchísimo. Igual estamos, los tres estamos en terapia. Estoy súper agotada pero eso me está ayudando porque así mantengo mi cabecita ocupada y no pienso en tanta historia. Y desconectándome del mundo un poco porque dicen una cosa y dicen otra y de verdad que es agotador. Y sobre el tema que me preguntas de mi ex, pues nada, yo créeme que estoy desconectada del tema. Todo se pondrá en su sitio y se sabrá lo que se tenga que saber en su momento. Estoy intentando retomar mi vida y la vida de mis hijos porque obviamente es la que a los que más les ha afectado es a ellos más que a mí. Dios mío, los pongo en contexto de este culebrón. Cristian Novoa, bueno ya acabamos de escribir a Kevian, su ex pareja, dice que ya culminó todo tipo de relación con Cristian Novoa. Bueno, aparentemente ellas llegaron a un acuerdo económico porque ella era la pareja y en su momento, pues al momento de separarse, tenía que recibir pues parte, bueno, al acuerdo que ellos habrán llegado. Ella nos está diciendo de que ahora a Kirchner se lo ve siempre muy acompañado de dos chicas, ¿cómo dices tú? Dos chicas, ¿qué? Preparadas, ¿no? Prepa, preparadas, preparadas o aspiracionales, 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 bueno, supuestamente esta niña es la que vimos en una foto, esa morena sería una rusa y la otra sería creo que era una colombiana, pero está guapa, eso sí en su defensa, esa es la mujer, esa es la esposa, en su defensa, Cristian, esas muchachas son guapas, esa, mira, esa es la rusa con la que aparente está. Así son los hombres, engañan para irse con una más fea y en vez de dar a estas muñecotas. Pero mira lo que dicen, lo que dijo Kevian, Kevian habló aquí en la contra y le dijo clarito que esas serían dos chicas por las que ahora que se separó ya oficialmente de Cristian Roboa, él se ha dedicado a la vida, a la vida contenta, feliz, nocturna, nocturna y es una cosa chica, son preparadas. Pero son amigas, son amigas. Con derechos, él quiere que todos sean felices también, hoy en día están todos, pero sí, como que quieren la felicidad para todos. ¿Por qué será que solamente hay amigas con derechos y no hay amigos con derechos? No, así debe haber de todo, caramba, eh, Jaycee, ¿dónde está Jaycee? Jaycee, me van a poner el orden. No lo trajes, no lo trajes. Jaycee, no, por favor. Saben que bueno, yo no puedo hablar de este tema mucho, pero conocí a Cristian en su juventud y no lo puedo creer, era un caballero, era, es tímido, o sea que me cuesta creer que se convirtió. Que son los peores. Que se convirtió, no, a veces también. Tener miedo a esos locos. Amiga, lo que pasa es que no todo el mundo sabe el poder también en lo que es a las personas, el dinero daña, no sabemos, pero esta chica, su ex esposa se ve una muy, muy, muy guapa mujer, pero se ve que estuvo muy enamorada de él, o sea, no sabemos ahí qué ha pasado y prefiero en ese caso no opinar, solo decirle al señor que no se deje tomar fotos, que con la prepa, con las preparadas, es que se quede en un lugar, un lugar donde no se vaya a exponer, porque si no se quieren exponer a la vida pública, entonces pues hagan bien las cosas y él es un chico deportista inteligente que lo puede, lo puede, lo puede lograr. Oye, yo tengo entendido que el chico le pegaba a la chica, ¿verdad? Sí, ella dijo que había tenido 14 reacciones previas, pero que en la número 14 dijo basta. Te digo una cosa, él no tiene la culpa, quien tiene la culpa es ella, porque está loca y sigue con un loco que le pega a mí, un hombre me viene y me toca, boom, le doy y me voy, yo dejo eso, eso no vale, entonces aquí él no tiene la culpa, es ella porque sigue ahí en el cuerpo. No sabemos también, tal vez ella, la verdad te voy a decir una cosa, que las relaciones tóxicas son como un vicio, entonces enloquecen y te hacen estar en esa rueda, empiezas a creer que se te baja tanto la autoestima, no voy a hablar de este caso como que fuera real, porque nunca lo conocí de cerca, entonces imagínate en el caso que no fuera, y estoy opinando, lo que sí puedo decir es que ya están separados, que ya los dos tienen que ser felices, Christian no se ha pronunciado, esto habla muy bien de él, muy bien de él porque no ha salido a hablar de ella, si es loca, entonces eso me parece fabuloso, y ella que ya busque otro que ella es más guapa que él, y que puede tener un Brad Pitt. Así es.